que estáis aquí, que muchos habéis venido de lejos, gracias y un aplauso gigante, porque para muchos es un esfuerzo. Y a todos los valientes, que todos los días dais la cara aquí, dais la cara todos los días en vuestro trabajo, con vuestras familias, con vuestros amigos, porque cada acto de dar la cara es un acto de valentía y es una declaración de intenciones. Y estar hoy aquí en esta plaza es una declaración de intenciones, es la determinación, es el paso adelante y decir que no vamos a dar un paso atrás y que no nos van a quitar nuestra libertad y que no nos van a callar y que no tenemos ningún miedo, no tenemos ningún miedo porque los cobardes están ahí atrás y aquí estamos los valientes, los cobardes están allí, los cobardes, los cobardes que se atreven a tirar piedras contra nuestros diputados y que piensan que nos vamos a cobardar como el fin de semana pasado. Cada piedra que nos lanzan es un incentivo más para estar aquí todos los días. Cada piedra que nos lanzan es un orgullo porque quiere decir que estamos defendiendo a España y estamos defendiendo a España con valentía, con claridad. Y les está molestando, claro que sí, y mucho más les va a molestar cuando entremos en el Parlamento, que es lo que vamos a hacer el día 12. Estos que vienen a escracharnos nos quieren cojos, nos quieren tuertos, nos quieren mancos, pero nosotros somos como Blas de Lezo, ese vasco insigne orgullo de todos los españoles que no daba un paso atrás y esa es la referencia que tenemos. Y no tenemos ningún miedo y tenemos derecho a disentir, a disentir y a defender los derechos fundamentales porque aquí, como veníamos hoy hablando, aquí no estamos hablando de derecha e izquierda, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de los cimientos, de los derechos fundamentales de todos los españoles, del derecho de la igualdad de todos los españoles, el derecho de la libertad, el derecho a tener voz, el derecho a disentir, a disentir frente al nacionalismo violento, a disentir frente a la violencia proetarra, a disentir de los que nos quieren imponer una ideología y adoctrinar a nuestros hijos, disentir de los que nos quieren imponer el euskera y quieren pretender con eso excluirnos y que vayamos a otros lugares, dejemos de vivir aquí y nos apartemos y hacerse con todo el poder aquí para que ninguno que se sienta español pueda estar aquí. Nosotros al final venimos a romper el silencio que hay frente a, bueno, también el abandono a las víctimas del terrorismo. Venía yo contando, mi primer mitin aquí en el 2015 fue con Ortega Lara, el mejor de todos nosotros, en Vitoria. Un aplauso para él. Hoy nos gustaría que estuviera con nosotros, le mandamos este gran aplauso y ahí en Vitoria, que nos lanzaban cascotes, botellas, Javier estaba, aprendimos lo que era defender la libertad y no tuvimos ningún miedo y decidimos que había que estar mucho más. Y Ortega Lara nos ha dado un ejemplo de valentía y un ejemplo también de lo que tenemos que construir. Los que están ahí vienen a destruir el legado de los españoles. Los que estamos aquí venimos a construir España, venimos a defender, no lo de hoy, venimos a defender el futuro de nuestros hijos. Venimos a dejarles una España mejor y frente a los que destruyen, los que construyen, siempre vencen. Y sobre todo los que construyen sobre cimientos sólidos, sobre la libertad. Y nada se puede construir con estos partidos, los grandes partidos, que se han entregado vergonzosamente al nacionalismo, que cuando ha llegado el momento han pactado con los traidores a España. Y eso es el PSOE, y eso es el PP también, y eso es el PP. Y aquí venimos a decir con claridad lo que es el PNV, lo que es el PNV, que no es más que la gestoría, los que gestionan la extorsión, los comisionistas del impuesto revolucionario, los comisionistas, los que gestionan el impuesto revolucionario. Y eso es el PNV, y esa es la corrupción del PNV. Y ante el PNV se arrodillan todos, se arrodilla el PSOE, se arrodilla el PP. Y ya hemos visto lo que ha hecho Sánchez, pactar con Bildu, pactar con los socios, los del tiro en la nuca. ¿Y qué va a hacer ahora el Partido Popular? ¿Qué va a hacer? ¿Volver a pasar también por ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Pactar en griferido? Primero apartan a Dindu, luego entran al Partido Popular. ¿Eso es lo que van a hacer? Pues que lo hagan. Pero a nosotros no nos van a tener en el consenso. En el consenso por blanquear a los socios del terrorismo. No nos van a tener el consenso progre. Y nosotros vamos a estar dando voz, rompiendo el silencio. Silencio.